Hola, Marcela, soy yo, Hércules. ¡Hércules! Te llamaba para... ¿De qué llamabas yo? Ah, sí, para decirte que se me descompuso la lancha. Y quiero que vengan a remolcarme. ¿Dónde estás? Yo qué sé dónde estoy. Por favor, señor, ¿dónde estoy? Ahí, hablando por teléfono. ¡Ya lo sé! Digo, ¿en qué lugar del Tigre? ¿Cómo se llama este lugar, don Roberto? Río Carapachá y Residencia del Fantasma. ¿Esto se llama el Fantasma? Y ya se imaginarán por qué. Hola, Marcela, estoy en Carapachá y el Fantasma. ¿Hola? ¡Hola, Marcela! ¡Marcela! Se cortó. Espero que me haya escuchado. Hola, hola, hola.